Y mucha atención, la DIAN invita a los contribuyentes a pagar oportunamente el IVA y las retenciones y así evitar denuncias penales por cobro extemporáneo. La directora de la DIAN en Tuluá, Ángela Godoy Bonilla, hace el llamado a los contribuyentes en CNC Noticias. Estamos haciéndole una invitación a todas las personas para que revisen sus obligaciones con la DIAN, especialmente las obligaciones por concepto de impuesto a las ventas, IVA, y por concepto de retención en la puente. Todas aquellas personas que tengan alguna de estas obligaciones y que no las hayan cancelado, que no las hayan pagado dentro de los dos meses siguientes al recaudo de estos recursos, deben cumplir rápidamente con esta obligación. Las personas que no realicen sus contribuciones se verán envueltas en procesos penales por el no pago de los recursos. Lo que queremos es que las personas eviten este tipo de situaciones, eviten ser denunciadas penalmente. El año pasado ya tuvimos más de 10 condenas penales por este concepto. Lo que queremos es que la gente se acerque, buscar una alternativa para el pago y evitarnos todo este tipo de situaciones y evitarnos también la aplicación de sanciones que son cuantiosas, onerosas para cada una de las personas. Las consecuencias por no pago inician con el cobre coactivo de la deuda y finalizan con el remate de los bienes de las personas. A la par, la DIAN adelanta un proceso penal con la Fiscalía General de la Nación en contra del contribuyente. También les recordamos a cada uno de estos contribuyentes que ojalá directamente el representante legal, la persona dueña del negocio, quien sabe realmente su realidad económica, ingrese a la página de la DIAN con su usuario. Allí puede consultar el estado de sus obligaciones, puede darse cuenta qué está vencido y qué está debiendo. Muchas veces nos está pasando es que por desconocimiento del contribuyente no se ha efectuado el pago. La DIAN realizará las visitas, llamadas telefónicas y las citaciones correspondientes para que los contribuyentes lleguen a un acuerdo de pago. Y la invitación es a que nos contacten, a que se acerquen a las oficinas de la DIAN. Tenemos funcionarios prestos a brindarle toda la información para evitar justamente que lleguen a estas etapas de sanciones. Igualmente, si tienen actualizado su RUT, a través del correo electrónico, del número de teléfono, oportunamente les mandamos un mensaje. Esa es una alerta para que usted sepa que tiene alguna obligación pendiente y se puede acercar. O si corresponde a una inconsistencia, también entonces puede comunicarse con nosotros y resolverla. La DIAN espera que los contribuyentes puedan cumplir con sus obligaciones fiscales y evitar sanciones penales.